Sean todos bienvenidos. Hoy es sábado 16 de julio de 2022. Esta es una edición especial para el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día. Bien dijo el apóstol San Pablo, la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Escuchemos. El 16 de julio nuestra iglesia católica recuerda a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora del Carmen. Se refiere, esta palabra Carmen, se refiere a una montaña. Es el famoso monte Carmelo que queda en la Tierra Santa. Y el monte Carmelo es importante sobre todo por un profeta del Antiguo Testamento, del cual se nos habla en el primer libro de los Reyes. Es el profeta Elías. Cuando uno recoge la historia absolutamente fascinante de esta advocación de la Virgen María, uno descubre que hay tres palabras claves, tres palabras, en la devoción a Nuestra Señora del Carmen o a la Virgen del Carmen. La primera palabra es fidelidad y nos conecta con el profeta Elías. La segunda palabra es viaje o peregrinación, pero vamos a quedarnos con la palabra viaje, que conecta con Simón Stock en el siglo XIII y todas las peregrinaciones y los viajes que se hicieron hacia el Monte Carmelo. Y la tercera palabra es santidad y aquí tenemos que conectar con San Juan de la Cruz y en general con toda la preciosa y profunda espiritualidad de los santos carmelitanos. Porque los santos carmelitanos, como por ejemplo destacan Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, estos santos carmelitanos o carmelitas, pues están hablándonos de la misma espiritualidad que tiene sus orígenes en Elías el profeta y en la santidad. En resumen, tres palabras que son fidelidad, viaje y santidad. Y tres personas sobre la fidelidad, recordar a Elías sobre el viaje, la vida como viaje, como camino, como peregrinación, recordar a Simón Stock, que fue aquel en el siglo XIII, aquel que abrió el camino para que los cristianos de occidente redescubrieran esta joya espiritual que es el Monte Carmelo. Y por eso Simón Stock está en los orígenes de la espiritualidad carmelitana. Porque junto con otros compañeros, él se convierte en abanderado de una vida allá en esa montaña, una vida de ermitaños, una vida de penitencia, una vida de oración. Entonces vuelvo a empezar. Fidelidad, profeta Elías, viaje, Simón Stock y compañeros, santidad, San Juan de la Cruz y compañeros carmelitas o carmelitanos. Estas tres palabras nos interesan a todos. Son tres palabras preciosas. Porque la fidelidad nos invita a ser fuertes frente a tantas propuestas, a veces sucias, a veces seductoras, a veces tramposas, que nos presenta el mundo. La fidelidad. El viaje nos recuerda que no tenemos morada permanente en esta tierra. Y nos recuerda que, de hecho, somos peregrinos. Peregrinos de la eternidad. Y deseablemente, peregrinos del cielo. Y esto nos da una profunda libertad para que se haga realidad en nosotros aquella frase que dijo San Pablo. Sé vivir tanto en pobreza como en riqueza. Es decir, ni la escasez nos va a llenar de amargura, ni la abundancia nos va a llenar de arrogancia. No. Nosotros somos viajeros y no nos apegamos demasiado a ninguna posada. Y la santidad precisamente nos entreabre los tesoros de la eternidad para que nosotros sepamos a qué nos llama Dios. Pero, por supuesto, la llegada a esa patria celestial es también una invitación a hacer santamente nuestro viaje, a vivir con fidelidad nuestro viaje. Feliz fiesta de Nuestra Señora del Carmen y que Dios nuestro Padre siga haciendo su obra en nosotros. Amén.